El reloj de la ciudad El reloj de la ciudad La tenebra está empeorando En todas partes me lo sol de ir Deberían hacer algo No le importamos un carajo a nadie Pronto lo descubrirás A él solo le importa el progreso ¿Quieres ver más de esas malditas tuberías por todas partes? ¡Tú, el de la caja! ¡Ya basta! ¿Ah, sí? Esto no nos alimenta Esto no es ninguna medicina ¿Tú, te crees que estás a salvo porque recoges la mierda de los ricos? El varón tiene una soga para todos nosotros ¡Tres avecinan cambios! ¡Orion va a traer el cambio! ¡El varón arderá! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Tienen miedo de la verdad! ¡No te asomes! ¡Tú, ¿con quién estás hablando? ¡Huye! ¡Tolpes! ¡No te asomes! Algo no va bien Iré a la torre del reloj a despejar la cabeza ¡No dejéis que escape! ¡Te piso los talones, Escoria! Bueno Bueno Como podéis comprobar ahora Bueno, podemos guardar de forma manual Lo cual a mí me va bastante bien para Estudiar los escenarios Y ver dónde están los objetos, secretos y tal Y ahora tenemos a nuestra disposición La visión esta de concentración Que nos marca los elementos de escenario Y de actuar Objetos a recoger Creo que puedo actuar más rápido de lo normal Cuando me concentro Pero he quedado con los truenos ¿Qué me ha pasado? Se iluminan brevemente Vale Esto no lo tengo claro Si son periódicos por capítulo O en total La verdad es que si es por capítulo Diecinueve me parece una barbaridad No tiene pinta de ser dentro del juego Ya veremos Vamos a estar en los armarios Salir normal o balanzarnos Si pasa alguien ¡Joya! Yo, yo, yo Si que me la pego ¿Comida? ¿Sería botiquines? Bueno, si ahora somos rápidos Hay una buena oportunidad Para robarle a un guardia Sin hacer daño, vamos Si no, quizá Es más conveniente Dejarlos inconscientes Lo que pasa es que al principio Hay dos que patrullan juntos Y luego se separan Cuando van juntos Es un buen momento Para robarle La puerta de los traidores Se cierra por orden del varón Aparte lleva dos cosas Un documento Y el moradero Vale Impide que los pobres Vayan donde no deben No necesitamos que el populacho Se ha ido no por ahí ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde te crees que vas? Está cerrada Cerrar la ciudad así Le impedirá que la tenera se propague Lo único que hacemos Es sentarnos sobre la tabla Ya está Capítulo 1 Dos documentos Es que Me desconcierta esto No lo sé Ya veremos Bueno Ahora a nuestra izquierda Habrá un carro Muy jodido el cabrón Lo que me costó Porque hay un anillo Creo que es un anillo Ahí escondido Escondido Y vamos a ver Si podemos piderlo Justo ahora Sentamos sobre ella Y nos pagan por ello La guardia Ha cerrado Un parcado de piedra Aquí está Pero no existe cierre Que pueda retenerme Vale Coleccionable Círculo de piedra Serendi Como veis hay Cosas diferentes Botín único Es el collar Del prólogo Y este es el que acabamos De pillar Vale Y ahora Donde ha salido Ese Ciudadano Diremos Se puede entrar Hay que ser rápido En esto Porque es un momento justo El otro guardia Se queda por allí Y su patrulla Es más breve Ojalá alguien monte Un buen follón Le daría una buena lección Cerramos Para No levantar sospechas Creo que no había más Pero que esta noche Pase algo No sé si ha cruzado Le diría que sí Cierra 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 Ahí está Esto quizá Era lo más complicado De esta pequeña zona Vale Esto no pasa nada Si os ven Desde aquí Podríamos Noquear a este De aquí arriba Se tendría que salir Ahí está Coño Noquear Desde arriba Pero Yo lo quiero De momento Si puedo evitarlo No quiero hacer Daño Quiero ser un fantasma Vale Vale Adiós Adiós Ups, algo he tirado Aquí está el otro guardia que os decía Ahí su patrulla es muy corta Puede ver de refirón allí donde está Donde estaba el anillo Ese es el carro Bueno, aquí hay un par de monedas Muy bien Podríamos salir por ahí O podemos volver a subir por aquí En principio no he visto nada más Bueno, queda el final, claro Ya está todo en mi lado La garra es bastante silenciosa cuando se usa bien Erin, haz este chisme más ruidoso de lo que es Claro, claro La verdad que esto está dando un chingo Bueno, disculpas Vale, si cerramos la puerta Aquí tenemos Uno más Y en principio Esta zona Que esto es descaradamente una especie de cambio de zona Pues ya estaría No he visto nada más Oíd todos Oíd todos Oíd todos Patio del cantero queda cerrado de noche Prohibido pasar Te estás mirando Te estás mirando Lo que vale esta máscara enjollada Alimentaría un centenar de bocas piantes durante un año Espero que no estés cogiendo conciencia ahora Es peor que la enfermedad del fin Podría atajar por la joyería para superar esas puertas Voy a guardarme una parte de acá Sí, sobreescribe Muy bien Bueno Aquí en la joyería nos pondremos las botas Hay mucha mierda que robar Yo solo he encontrado tres puntos Para entrar Una sería la entrada principal Completamente desaconsejable Una ventana que está en la parte trasera Que es donde iré yo Y una abertura O Llamémoslo, conducto En un lateral Y bueno Sí que podemos mirar Por cierto En las estadísticas Los coleccionables del nivel ¿Vale? O del capítulo en sí Llevamos uno de cuatro Las malditas luces siguen parpadeando No queda nadie que sepa arreglar estos malditos cacharros Suerte encontrando a alguien de un gremio sin los dedos rotos Esto lo vi en el gameplay Este cacho lo hacían Super estético Super pro Tampoco hacía falta Tanto decorado Quedaba muy bonito Eso sí No me atrevo a ir más deprisa Porque el nivel difícil Son muy sensibles Los guardias Si me pongo a correr Me pueden oír Vale Y... Bueno Si vais por aquí Un pajarito Se ha llevado una moneda Sonido Creo que ya está Ahora sí podemos correr Ya sabéis Si os pausáis Y leáis con la calma Atrás de la puerta Y aquí tenemos Un conducto Quizá esta es la forma más rebuscada Pero también la más discreta Y bueno Por ahí daríamos con el lateral A una de las entradas O por aquí Que bueno Podéis forzar esa puerta Para ir asomando Cerraduras forzadas Para logros O lo que sea Algunos guardias Una residencia arriba Robar la máscara No debería ser un problema Ya estamos dentro Roba la máscara en joya Aquí Nos vamos a inflar Pero bien No Esto es para esconderse Bueno Aquí está Que detrás duerme Será otra Para luces Vale Ojo a esto El pájaro El pájaro También está arriba Aunque noquearais A todos Si volvieseis Loco al pájaro Parece ser Que os contaría Como Los han visto Vale Cuidado Aquí tenemos una caja fuerte Pero es compleja Bastante sensible Si fallamos Hace ruido La ganzúa Y este se despierta Así que Ni respiréis Es muy sensible Tenéis que estar ahí Esperáis a que esté iluminado Y dais al gatillo Pero esperáis Al menos uno o dos segundos Asegurándoos De que está fijado Tú tranquila No me tiembles Ahora Muy bien Perfecto Un gran producto Azulete de víbora negra Ya tenemos el segundo De estos coleccionables Que sí Precioso Venga Ah Dinerito Bueno Pues ya hemos saqueado Esta habitación Desde luego Se aconseja mejor Noquear a este Que está durmiendo Y a este Que está ahí Yo no voy a hacerlo Así que me lo tomaré Con la calma No dejaría Que la cama Se enfriase Todas estas preciosidades Me llevaría una Si no necesitará El trabajo Si tiene esto En exposición ¿Qué guardará Bajo llave? Este lleva Monedero Chao Húmedo Congelado Debería haberme buscado Un trabajo De interior Es que si no loqueamos Es fácil Ya saquear Todo esto Yo soy así De Tonto Cuidado Cuidado Se puede oler Se puede oler el río Desde aquí Y las vitrinas estas Ojo Hay que cerrarlas después O si no Saltarán las alarmas Esperemos que pase Me he precipitado un poco Me lavo Y cierra Corre Perfecto Bueno ya que estamos Haremos la ganzúa Mierda No estaba cerca Para escucharme Podría sacarle bastantes monedas A alguien Que no sepa mucho Del tema Me largaré de aquí Arriba habrá alguna ventana Que me ayude a superar Esa puerta Misión cumplida Pero no hemos terminado De saquear Vale No he levantado Sospechas Menos mal No he levantado Ojalá hubiese un puesto De cocaje Cerro Ya está Y creo que falta aquí O sea Este está vacío Bueno si fuerais por aquí Aquí estaría la otra Entrada A el lateral Esperáis a que venga un guardia Ahí está Que se vuelva a ir Buah Este está cargado No sé yo Si debe ser fácil Robarle Buah No lo veo No creo Por las tumbas De los dioses Coño ¿Qué pasa? Vale Vale Aquí al fondo Un títero Un títero Bueno a ver No me baja No me baja este No Que no se tira Tito Garret Tírate Bueno Me he deslizado Bien Sótano Hay tres plantas Está justo a la izquierda De donde hemos entrado Por la ventana En nivel maestro No podemos noquear Ni matar A civiles Vale Así que ya este No puedo tomar Los soldados No están listos He buscado un trabajo De interior Vale Esta carta Tiene el código De una caja fuerte De aquí Como veis Cada párrafo Tiene unos números 739 Esta sería la combinación Y lo bueno Es que si apagamos Esta vela Este No hace nada Primo Creo que esta Acabará en el montón De cartas Sin enviar Que se pudren En la parte alta Recemos Porque no sea así Pues tengo Una propuesta Delicada De la que Podríamos Beneficiarnos Y mucho Es casi Imposible Por las tumbas De los dioses Tres Por donde iba Y mucho Así que para la madama Hice una copia De Oropel Con el mejor Cristal Engarzado Digna De un putañero A lo mejor A las 7 A las 7 A las 7 primero Y 9 Ahora Me he equivocado Vamos Es más extravagante Que mis máscaras Habituales Deja Ahora Estarían los 4 ¿Tarán? 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 Sí, sí Nunca se sabe Cuándo Me invitarán El dinero De verdad Está en el original La tendré En mi taller Hasta que encuentre Un comprador Fuera de esta Vestosa ciudad Buen intento La Egroff Pero te llevo Ventaja El perfume No basta Para tapar El hedor De la ciudad Tengo las mismas Pesadillas Cada noche Esos cajones Ya es más complicado ¿Influencias? ¿Cómo se atreve A decir eso? ¿No se queréis Cerrar la caja? Aunque el cuadro No se baja El perfume No basta Para tapar El hedor De la ciudad Bueno Creo que está Todo saqueado Ya Bueno Vamos a la planta De arriba Espero Que no sea La tenebra Y cuidado De arriba Que está El dichoso Pájaro Si no lo he dicho Ya Y aunque no haya Nadie Los hayáis matado O bloqueado A todos Si nos ve el paja Nos contaría Como que Los han visto Así que Nada de Movimientos bruscos Ya os diré ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder Joder Que palo Y lo he agachado Todo el rato Ahí está Nada de deslizarse Ni cosas así Por los dientes Por los dientes sangrantes De Rork Tía Qué susto Nada 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 Cajones Chico Vamos por otro lado Cuidado Una habitación Aquí Periódico Vamos por otro lado Nos queda esto. Cepillo Esta es mi salida Pero en cuanto baje no habrá vuelta atrás Se le pilla el gusto Vámonos, hemos terminado Otro periódico En teoría estaría, ¿eh? Ya solo llegará hasta el final Mi viejo recuerda los fuegos de Puente Pizarra Llamas tan brillantes que la noche se volvía a día O era humo que volvía el día en noche He leído que antes de que el varón naciera La ciudad estaba en guerra ¿Qué es esto? ¿El callejón de la guardia? ¡Avanzaré con cuidado! No hay nada como estar ahí, ¿eh? Estas calles han visto toda clase de viedas ¡Tenéis que hacer esto aquí, como si fuéramos sobrados de descanso? Lo siento, señora, órdenes del capitán Nos ha dicho Poneos bajo la ventana de esa mujer de mercado de cal Lo que tiene una cara que hasta los carroñeros tirarían al río Tentando arrancarle una sonrisa ¡Moríos de la tenebra! ¡Hacednos un favor a todos! Con cuidado Se quejan mucho de la ley marcial Pero no veo que se vayan Hemos cerrado las puertas, Cabeza Bruma Dicen que el viejo, como se llame, ha muerto de penebra ¿Quién? Ah, bueno, se lo merecía Ojalá hubiese un puesto de mutaje cerca Ay, perdón Ay, perdón Le daban ganas de estornudar Los desarmes del río se atascaron con los ahogados En su punto Como un potaje gigante ¡Eh, vamos! Solo me comí un poco antes de que empezara el turno Yo fui el matado que se pringó hasta las cejas con eso, sacándolos de ahí Se diría que pasamos más tiempo cogiendo aliento que cogiendo a ladronzueros ¡Chuu! Conseguido Has intentado dejar rastro de tu presencia y no has activado ninguna alarma ¡Ah, gracias! ¿Motellas he encontrado? 60 de 60 ¡Uf! 4 de 4 Aunque en el resto de casos no hay más estadística Lo voy a jugar No, permanece sin que te detecten Roba todos los objetos del botín Y... ¿Oportunista? No sé en qué se basaría Ni fantasma Oportunista Oportunista ¿Será no tocar a nadie? No lo sé Bueno Nivel completado ¿Eh? Ha estado guay Ha estado intenso ¡Ah! Me siento... Es divertido ser ladrón No penséis mal ahora, ¿eh? Pero bueno Misión completada Nos veremos en el próximo capítulo En el próximo vídeo ¿De acuerdo? Un saludo Y a cuidarse No hay más No hay más Nos veremos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.